¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lucia Castillo y hoy, ya lo estáis viendo, estoy con Freddy Leis. ¿Cómo estás, Freddy? Pues muy bien, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas estos días? Estos días un poco raros de cuarentena. Bueno, pues lo voy llevando como se puede y como creo que a todos nos pasa, ¿no? Que dependiendo un poco del día estamos ahí con el ánimo subiendo y bajando. Pero dentro de lo que cabe a mí me pilla en un momento en el que no tenía muchísima gira planificada porque estoy justo terminando de componer el próximo disco. Con lo cual la mayoría del tiempo he metido en el estudio aquí en casa. O sea que estás aprovechando estos días para componer. Sí, sí. De hecho yo creo que he compuesto más en este mes que en el último medio año. Me han salido muchísimas canciones que me gustan. He compuesto varias. Algunas pues no han seguido adelante, pero otras sí. Así que estoy contento con ese sentido. ¿Veremos algunas de esas canciones pronto? ¿Se puede decir? Pues esa es la idea. Es cierto que todo este proceso de estar metidos en casa condiciona un poco el tema de movernos para grabar cosas, para ir a estudios de grabación, para verme con productores y demás. Pero por lo menos estamos avanzando a distancia con la preproducción de las canciones. Así que yo creo que en cuanto esto termine y haya un par de semanas de por medio para finalizar un poco todo, seguro que sí que habrá canciones nuevas. Segurísimo. Oye, y además de para componer, para terminar de producir algunas de las canciones, ¿para qué otras cosas estás aprovechando estos días? Pues muchísimas películas, muchísimas series. Estoy aprovechando, tengo aquí en casa un trocito pequeñito de jardín. Estoy en Galicia, no en Madrid. Y se agradece mucho por el hecho de poder, por lo menos, salir un poquito a respirar. Y estoy recuperando el fútbol. Estoy ahí con un balón y me dedico a jugar al fútbol. No todos los días, pero casi todos. Hablabas antes de que, bueno, de lo malo no estabas en una gira como la que tuviste el año pasado, pero sí que tenías dos conciertos preparados para este mes, para finales de mes. Ya sabes más o menos cuándo, cuál será la próxima fecha o todavía no es muy pronto para decirlo. Pues justamente desde las cuatro se está enviando un mail a todos los compradores de las entradas y esta misma noche además iba a ponerlo en redes sociales. Estuvimos dándole muchas vueltas. Yo no quería aplazar los conciertos ni de broma. Entonces, al final hemos decidido buscar dos fechas que estuviesen bien colocadas, mejor en fin de semana, y se van a aplazar para los días. Viernes 4 de septiembre y sábado 5 de septiembre en Madrid. Misma sala, sala Galileo de las dos noches, y misma hora, nueve de la noche. Bueno, por lo menos no has podido cancelarlos, efectivamente. Y ahora que tenemos mucho tiempo también para pensar, ¿cuál dirías que ha sido el momento más especial de tu carrera encima de un escenario? El momento más especial. Yo creo que he vivido muchos. Por ejemplo, hace poco, bueno, hace poco, en julio, estuve tocando en Santiago, en las fiestas de mi ciudad, en Santiago de Compostela, en El Apóstol, y estaba la plaza de la Quintana llena. O sea, había muchísima, muchísima gente. Evidentemente me hace muy feliz porque yo he visto en esa plaza muchísimos conciertos de muchos artistas desde que soy pequeño. Con lo cual, ese recuerdo me lo guardo. Y además, yo tengo una canción a mi ciudad, a Santiago, y pues ver a muchísima gente cantándola y gritándola allí en la plaza, coincidiendo con las fiestas de la ciudad, bueno, fue un momento especial. Pero bueno, hay muchísimos. O sea, creo que de todos los conciertos siempre hay como momentos estelares que me quedo ahí, que se me quedan grabados. Desde que te hablas de la canción de Santiago, ¿qué es tu ciudad para ti? Bueno, yo siempre he dicho que todo lo que hacemos, o gran parte de las cosas que hacemos en la vida, incluso nuestra forma de ser, se ve condicionada por el entorno en el que crecemos. Y hablo del entorno, si vivimos en la ciudad, o vivimos en el campo, o el tipo de clima que tenemos. De hecho, lo típico que se dice que en el sur tienden a ser un poco más alegres y a tener un poco esa vena más festiva, pues probablemente mucho venga del tipo de clima y de permitirse estar mucho más en la calle. Y para mí Santiago, ¿qué es? Pues es la ciudad en la que he crecido, con lo cual creo que muchas de las cosas que hago hoy en día y el tipo de canciones que hago viene condicionado por el tipo de clima también. Esta luz es como, estoy mirando aquí por la ventana, que está entrando esta luz así como medio gris, pero es un gris bonito, no sé. Para mí Santiago es mucho, forma parte de mi vida, evidentemente, para siempre. Y ha condicionado y va a condicionar siempre el tipo de música y de canciones que hago. Esa canción emociona, aunque no seas de Santiago, de verdad, es preciosa. Bueno, y este año sacaste Portobelo. ¿Qué es Portobelo? Porque es un lugar imaginario, ¿no? Eso es, eso es. Sí, Portobelo es un lugar imaginario que para mí simboliza ese lugar en el que yo creo que todos guardamos de alguna manera recuerdos o algo que nos ha hecho sentir cosas por alguien. Y creo que a todos nos ha pasado alguna vez que de repente pues hemos sentido, nos hemos enamorado y de repente una relación termina, pasa tiempo, pasa años y pasan los años y de repente te vuelves a cruzar con esa persona y es como que algo se revive ahí y sigue sintiendo cosas por ella o por él, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho con que nosotros tenemos guardados en nuestro cerebro o en donde sea, no lo sé, no lo sé. Yo a eso lo llamo Portobelo. Tenemos guardados sentimientos o recuerdos o imágenes que nos han hecho feliz con esa persona y creo que ahí es donde vamos a buscar para que algo se vuelva a nacer, ¿no? Entre nosotros cuando vemos a esa persona. Van por ahí los tiros, van por ahí los tiros. Me imagino que Portobelo estaré incluida en el nuevo disco. ¿Y para cuándo tienes pensado sacarlo? ¿Para este año? Pues te mentiría si te dijese que tengo una fecha concreta y es cierto que todo este tema del confinamiento, del coronavirus, al final está retrasando todos los sectores, ¿no? Y concretamente el de la música, ya no solo el de los directos, sino lo que te decía antes, que toda la logística de grabación, de trabajo en estudio, en el que tienes que trabajar con gente mano a mano, ¿no? Y eso hace que se retrase todo un poco. Pero bueno, por otro lado, es cierto que he aprovechado para componer mucho, así que tengo ese campo ya avanzado. Yo creo que este año saldrán mínimo tres, cuatro canciones más mínimo y probablemente final de año, principio del que viene, yo creo que puede que salga el disco completo, pero que quiero dar canciones, quiero dar canciones constantemente y aprovechar el tiempo. Y además, tal y como consumimos hoy la música, que es como ya casi por singles y parece que nunca tenemos tiempo ni para escuchar CDs, mi intención es seguir dando canciones y que la gente las escuche, se emocione y sobre todo vengan a los conciertos, que creo que es donde pasan las cosas más bonitas, en los conciertos y en los directos. Además, de verdad. Y de todas tus canciones, pasando, bueno, desde tu primer EP hasta pasando por Neon, y ahora, ¿cuál es la más especial para ti en este momento? En este momento te diría que las que estoy componiendo, porque yo me dejo... Pero las que hacemos todavía. Claro, claro. Pero yo es que me dejo... Trato siempre de componer cosas que me tocan en un momento determinado, o sea, que me hacen sentir ahora. Y a veces me resulta difícil, porque hay gente que me dice, pero ¿por qué no metes en un disco o por qué no tocas en un concierto una canción, no sé, que yo haya sacado hace seis años? Pues que todos evolucionamos personalmente y yo quiero cantar algo que realmente ahora mismo me esté emocionando. Entonces, claro, yo ahora mismo te hablaría de seis canciones nuevas que saca, o sea, que estoy componiendo en el estudio, pero claro, tampoco puedo revelarla. La más cercana a todo eso sería Portobelo, que es la más reciente, sí. Ahora mismo es la que más me identifica. Te iba a preguntar en qué te inspiras para componer, pero me lo acabas de responder en lo que sientes en cada momento. ¿Y cómo crees que has evolucionado desde LPDs grandes hasta hoy, como músico? Pues yo creo que tengo mucho más claro lo que quiero. Y eso creo que es básico. Porque este es un mundo en el que es todo súper subjetivo, el criterio de los gustos musicales es súper amplio, nada está bien y nada está mal. Cada uno puede opinar lo que quiera y todo es respetable y todo está bien, todo está perfecto. Entonces creo que he sabido encontrar un sonido que a mí me gusta, que a mí me emociona y creo que ha avanzado en el hecho de tratar de plasmarlo luego en las canciones. Y después creo que también he dado un pasito adelante a nivel de involucrarme mucho más en la producción. Es un campo que me encanta. Y creo que principalmente eso. Creo que, por otro lado, sigue habiendo la misma verdad en las canciones que había hace cuatro o cinco años, o de finales de 2015 que salieron LPDs grandes. Y bueno, creo que más en el tema de melodías, armonías, más que en el tema electrístico. En el tema electrístico, pues evidentemente escribo cosas que siento ahora, que tengo cinco años más que antes, pero creo que sigue habiendo lo que te decía, la misma transparencia en todas las canciones. Has evolucionado, pero en realidad tus canciones siguen teniendo un estilo único que te identifica. Tú escuchas una canción de Freddy Leys y sabes que es de Freddy Leys. ¿Las canciones que estás componiendo siguen esa misma línea? ¿El estilo que te caracteriza o has innovado? Yo creo que sí. Creo plenamente que sí. Por ejemplo, si me llegas a preguntar eso, o sea, si me preguntases eso, cuando saqué La Faraona, que salió hace un año, yo creo, más o menos, un poquito menos, te diría, creo que va a sorprender un poco. Es decir, creo que la gente no está acostumbrada hasta el momento a escucharme en ese registro. Este tipo de canciones que vienen ahora creo que ya he pasado por Días Grandes, LP, que había bastante canción tranquila. En Neon creo que ya se abría un camino a diferentes estilos, a canciones un poco más movidas como fueron Sálvate, como era Échame de Menos, por ejemplo, que fueron singles. Entonces creo que no va a haber una canción que ahora mismo la gente se eche las manos a la cabeza. Creo que van a gustar. O sea, esa es mi voluntad, desde luego. Y creo que sí que hay cambios a nivel, a lo mejor, melódicos, por decirlo así, pero no voy a, o sea, no me voy a volver loco. Al final creo que todos tenemos una personalidad en todo lo que hacemos y va a seguir estando las canciones nuevas. ¿Y por qué decidiste apostar por la música? Porque tu cambio no era otro. Tú tenías tu carrera, también estabas enfocado al fútbol. ¿Por qué? Pues porque yo llego a un momento en mi vida en el que todos tenemos altos y bajos y bueno, por diferentes razones viví una situación que me hizo plantearme realmente qué es lo que quería hacer yo con mi vida. No eran como momentos especialmente felices para mí. Y dije, yo lo que quiero realmente es ser feliz. O sea, lo tengo claro, quiero ser feliz. ¿Y quién me hace feliz? En mi caso, la música es lo que más feliz me hace. Y fue pues volcarme, volcarme totalmente, aprender a grabarme yo en mi casa. Nadie sabía que tocaba el piano o que cantaba. Así que, nada, viendo tutoriales por YouTube de cómo poder grabar mis canciones, de qué material tenía que comprar para subir las canciones a internet, experimentar con SoundCloud, que fue la primera plataforma en la que subí las canciones. Y todo fue de forma muy orgánica a través de redes sociales. O sea, de la gente compartiendo las canciones por Twitter, por Facebook, porque todavía Instagram no estaba muy metido entre nosotros. Y a raíz de ahí, pues, todo fue llevando a que poco a poco fuese creciendo el público y yo me fuese también motivando un poco más, ¿no? Cuando ves la respuesta de la gente, pues, tira de ti. ¿Has cumplido el sueño de dedicarte a la música? ¿Y otro sueño que te quede por cumplir? ¿Otro sueño que me quede por cumplir? Ojo, estas preguntas son súper difíciles. Venga, dentro de la música, una colaboración soñada, por ejemplo. Una colaboración soñada. No sé, yo hay un momento que guardo, a ver, es una colaboración prácticamente imposible, evidentemente, pero hay uno de los momentos musicales que más me impactaron fue ver a Bruce Springsteen en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. Éramos, además, yo fui súper pronto, estuve haciendo como un auténtico fan ahí, creo que cinco horas de cola para estar muy cerca del escenario y me impactó mucho. O sea, evidentemente, es una estrella de la música y de la historia de la música, pero me impactó el ver la interacción que tenía con el público, cómo tiraba de la gente, el dominio escénico, el dominio del escenario, la banda sonaba brutal. Increíble. Sí, y claro, no es que yo diga, vale, quiero colaborar con Bruce Springsteen, o sea, ya es, estamos hablando de una locura, pero sí que lo tengo como en plan, joder, sería increíble estar ahí, sabes, ahora mismo, cuando estaba viendo decía, qué barbaridad. Bueno, sueñas muy alto. Bueno, hay que soñar, hay que soñar en grande, sin ninguna duda. Y algo más cercano, cuando se acabe la cuarentena, que ojalá sea pronto, esta pregunta, bueno, se la estamos haciendo a todos los artistas, es obligada. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando se pueda salir de casa? Pues yo creo que llamar a mi gente conocida y quedar, aunque sea algo súper cotidiano, quedar para tomar algo en una cafetería y hablar de la vida, o sea, algo tan normal como eso, y probablemente me ponga unas zapatillas a hacer deporte y salga a correr, porque solía hacerlo siempre, todos los días salía como una hora más o menos a correr, además aquí en Galicia, y estoy rodeado de bastante verde, y tengo aquí, bueno, un monte que se llama el Monte Pedroso, que está aquí al edito de casa, y pues iba allí a correr, me llevará el tío más libre del mundo por allí, y yo creo que eso, o sea, volver a la normalidad en ese sentido. La libertad, yo creo que es lo que más echamos de menos todos, la verdad. Sí, yo creo que todos estamos ahí como que nos falta eso. Totalmente. Bueno, pues ya está, Freddy, muchísimas gracias. Ya, ya, tan rápido. Qué corta tenéis. Se te ha hecho corta. Súper corta. Si quieres contarme algo más, puedes contarme lo que quieras. No sé qué cortarte. ¿Tú qué tal estás? Yo muy bien, yo estoy en Asturias. Ah, bueno, estamos aquí al lado, entonces, casi. Estamos pesquita. Muy bien. ¿Y lo estás llevando bien? Sí, sí, la verdad que sí. Lo estoy llevando pues como todos, ¿no? Con resignación, pero bueno, sabiendo que es lo que tenemos que hacer. Claro. ¿Y tú qué va a ser lo primero que hagas después del confinamiento? Yo te iba a decir lo mismo que me dijiste tú. Salir a tomar algo. Yo creo que es lo que más echamos todos de menos, tomar algo con nuestros amigos, con la gente que ahora mucho más tenemos lejos. Yo creo que ahora debería hacerte yo la entrevista. Sí, es lo que parece. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Y ojalá cuando acabe todo esto, pues nos veamos en el estudio de Happy. Ojalá vuelvas a vernos pronto. Por mi parte, cuando queráis. Así que nada, que espero que esto termine pronto. Y nada, que nos veamos ahí en Madrid ya y vuelva a toda la normalidad. Pues te tomo la palabra de que vas a venir a Happy a vernos. y nada, que muchísimas ganas de escuchar las nuevas canciones previas. Muchas gracias por aquí. Nada, gracias a vosotros. Un beso, un abrazo.